Con base en una amplia y plena coordinación, las fuerzas de seguridad están listas para salvaguardar la integridad de los vacacionistas locales, nacionales y extranjeros que visitarán los atractivos del territorio durante el periodo de azueto de Semana Santa. El gobernador Rolando Zapata Bello dio el banderazo de inicio de este operativo que finalizará el 24 de este mes y que coloca de manera estratégica a más de 2.000 agentes y 603 vehículos en la costa, carreteras, zonas arqueológicas y demás sitios con afluencia turística. Además, incluye tareas de auxilio vial, puntos de revisión, campañas de seguridad a cargo de Grupo Escudo, áreas de patrullaje continuo, supervisión constante en el malecón de progreso, instalación de alcohólicos en la zona de discotecas, así como un plan conjunto con la Secretaría de Salud para evitar bebidas alcohólicas y el ingreso a antros de menores de edad. Acompañado del secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Azad, el titular del Poder Ejecutivo destacó que, sumado a los más de 2.000 elementos, también se contará con el personal de las corporaciones establecidas en el estado para responder ante cualquier acontecimiento que amerite la intervención inmediata y garantice la integridad de los habitantes de Yucatán y sus visitantes. Después de destacar la importancia de la participación ciudadana en el operativo, Zapata Bello recordó que está disponible la línea de emergencia 911 que cualquier persona puede marcar para recibir atención oportuna. En explanada sur de la Secretaría de Seguridad Pública, su titular Luis Felipe Saiden Ojeda comentó que este periodo implica redoblar esfuerzos por parte de los agentes estatales con el objetivo de proteger el patrimonio de quien disfruta su tiempo libre y de cuidar la integridad de quienes llegan a las zonas turísticas. Además de los agentes de la SCP, la estrategia contempla la participación de la Fiscalía General del Estado, las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina Armada de México y de Salud, además de la Procuraduría General de la República, Policía Federal, Cruz Roja, Protección Civil y Ángeles Verdes. Notivisión 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 Gracias.